No. ¡Pero! ¡Es basta! Sí, ¿no va? Pues ya, la Iglesia de Pabra Díbal Con la Iglesia de Pabra Díbal El Abra Díbal ¡Suscríbete! Esplendamos con la Iglesia de Pabra Díbal de Adel Consci El Abra Díbal alabar distraps en el korgu lo que lo que se va a pasar voy a tirar a ah hay y 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Okay. Gracias. y ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Y ya está. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Anong luagang, no, 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 no. ¿Bien? ¿Etien la pregunta? ¿Está bien? Vito a ver, vas a hablar de bango. ¿A qué te haces? ¿ip lo haces? ¿A qué estás pensando? ¿Yo mi opinión? ¿Y lo haces enilly? ¿Las entiendes a ti? ¿Las entiendes a ti? Hay que ver si no, pero no체가 la expectativa. ¿Tú me haces? ¿Dónde está la cabeza? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un saludo. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.